Hola niños, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a movernos mucho, pero también vamos a conocer un ritmo diferente. El primer paso es marchar sobre nuestro lugar. ¿Listos? A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos todos juntos! El segundo paso es marchar, pero un poco más rápido. ¿Listos? Uno, dos, tres. Para el paso número tres vamos a hacer palmas. ¿Listos? Uno, dos, tres. Despacio. Desde abajo vamos subiendo. Ahora vamos a hacer el paso número cuatro. Es trotando y haciendo palmitas. ¿Listos? Cuando yo diga vamos a dar una vueltita. ¡Atentos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Muy bien! Ahora lo vamos a hacer con música, ¿les parece? ¿Van a hacer? Sí. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Muy bien niños, así lo tienen que hacer. Ahora a practicar en nuestras casitas, ¿está bien? Les mando un beso grandote y un abrazo gigante a todos ustedes. Espero que pasen un lindo día. ¡Adiós niños!